Mami, yo me compro un vestido. Mami, pero espérate. Dime, mi hija. ¿Y ese es Luis? Sí, mami, yo he hecho un millón trabajador, consigo ese trabajito. Pero qué miseria, se le ve esa muchacha ahora con un motor, pero yo lo dejé hace dos meses. Pero él está peor. No diga eso, mija, un millón trabajador de su casa, hay un muchachito serio. Mami, mira, vamos a cruzar, porque ese muchacho tiene que tener un bajuahumo y aceite, yo no quiero que él se me pegue. No seas así, mi hija, por favor, no seas así, eso es tan mal que tú seas así. Mami, ya yo estoy en otro nivel, no me interesa que ese muchacho ni se me pegue, ni me salude, vamos. Ven, mi hija, ven, 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 que las cosas no son así, ven, habla con Luis. Pero, ¿para qué tú quieres que yo hable con él? Paola. Habla con él, saludame. Disculpa, tú no te me puedes pegar con ese bajuahumo. Pero, Paola, ¿y tú en dos meses cambiaste tanto así porque tú me dijiste que íbamos a terminar bien? Pues, claro que sí, hay que subir de nivel y lo que se queda abajo se olvida. ¿O tú no te estás viendo? Mi hija, por favor, no. Permiso, mami, permiso, mira. Las cosas no son así, por favor. Permiso. Te voy a dar un consejo, porque mejor tú no te pones en otras cosas, te ves muy mugroso en ese motorcito. Lo que pasa es que aquí es que yo trabajo y me busco la vida, tú sabes, pero... Y no hay otra forma de buscarte la vida. Mi hija, por favor. Porque me das pena. No, tú has sido mucho joven, es que yo trabajadora. Permiso, es más, me da tanta vergüenza decir que yo estaba con un muchacho como tú. Mami, yo estaba loca, ¿verdad? No, tú así, por favor. Mami, cállate. Pero yo no sabía que tú ibas a cambiar en tan poco tiempo, así, porque de verdad que no eres la misma persona. La que no sabía que iba a cambiar, ¿eras tú? Que estás peor que antes. Ay. Mi hija, por favor, eso no fue la educación que yo te diga a ti. Mami, cállate. No lo trates así. No, no, está bien, doña Ana. Yo sé que su hija en verdad no era la esposa para mí, porque... Eh, ya, no necesito que hables más. Solo te voy a pedir un favor. Por favor, no te atrevas a decirle a nadie que tú estuviste conmigo y donde me veas en la calle, a mí ni me saludes. Es increíble esta muchacha. Quiero que entienda eso, ¿verdad? Ni me saludes y ya, quita esa cara de pena. Alfonso, por favor, discúrpala, mija. ¿Por qué tú actúas así? Yo no sé ni para qué me paré. A dirigirle la palabra a esta cosa. Vamos. Amor, ¿ya arreglaste el motor? Sí. Qué bueno. Parece que estaba botando el combustible, pero ya yo pude resolverlo. Qué bueno. ¿Y esto es plátano? Eso es para la cena. Ah, ok. Ahí te tengo unos camarones que te los voy a hacer como te gustan. Guau, mi amor, ¿es verdad? Sí. Gracias. Mira, yo quiero decirte que yo me siento tan bien contigo, que hay pocas personas que valoren el trabajo de uno, porque lo ven echando el día, en un motor, pasando trabajo. Quizá a veces no le hacen caso a uno, pero tú te has fijado en mí, para mí eso vale mucho. Te merece eso y más, porque tú eres un hombre muy bueno, muy trabajador, eres bueno con tu familia y eso no tiene precio. Gracias, mi amor, por toda esa cosa buena y ese comentario, de verdad, escucharlo de una persona como tú vale la pena. Sí, sabes que te merece esto y mucho más. Sabes, mi amor, vuelvo y te lo repito, vuelvo y te lo recuerdo esto, que la persona que tenía antes, yo no era feliz. Lo tenía todo, pero no era feliz. Contigo me siento muy bien. Bueno, tú sabes que yo, aunque no tenga tantos recursos, yo te voy a tratar como tú te lo mereces. Y tú también me has permitido venir a tu casa, tú sabes que yo no tengo ni dónde vivir y siempre me acepta. O sea, para mí eso vale mucho. Aquí puedes venir cuantas veces quieras. Está bien, pues yo creo que salgo a las 10 y aquí vamos a compartir, pasarla bien. Y si quieres, el domingo te invito, que no tengo trabajo, estoy libre, así salimos a comprar algo, un helado. Está bien, no hay problema. Bueno, está bien, mi amor. Pues te espero para la cena. Sí. Bueno. Mira, Paola, yo quería hablar contigo. Eso que tú hiciste estuvo muy mal que tú la baracías a Luis. Mira, mami, te voy a decir algo. Cuando yo le esté diciendo algo a una persona, no te metas. Porque me haces ver como que mi palabra no tiene acción. Te voy a decir otra cosa. A ese muchacho yo le hice un bien. Quizás con todo eso que yo le dije, él cambie y se ponga para su futuro. Porque tú no lo estás viendo. Es que eso es tan mal, hija, que tú hagas eso. Ese muchacho, con su esfuerzo, ha logrado echar para adelante, trabaja, tiene su trabajo. Un muchacho honrado de su casa. ¿Por qué tú lo tratas así, hija? No, pero yo te voy a decir a ti, eso echa para adelante. Tiene un motorcito, lavándolo, sucio de hierro, eso echa para adelante, mami. Pero la verdad que tú dices cosas como ilógicas. Mi hija, pero es que tú no entiendes que tú por lo menos tienes ayuda de tus padres, que te ha ayudado en tu estudio. Pero es un muchacho. No entiendes, ninguna ayuda de mis padres. Yo me lo he ganado. Y como yo me lo he ganado, yo necesito una persona al lado que me sume. No esa cosa. Tú no tienes ningún derecho para tratar a las personas así. Tú no tienes derecho porque ese es un muchacho que te puede ayudar porque sea pobre tú lo tratas así. Eso está muy mal por ti. Lo que yo le dije, le va a hacer un bien, quizás hoy él en su cama medite y me dé la razón. Es que tú estás mal. Tú no puedes tratar a la persona porque no tenga dinero, porque anda en un montón de tratarlo mal. Eso está mal por ti, mi hija. Yo te lo digo porque soy tu madre y creo un hombre para ti que te dé un buen futuro. No un hombre que te esté pegando la mano y que tú estés mal porque tú vas a estar aspirando algo mejor. El único que está mal es él porque es una persona sin aspiraciones, sin futuro y para mí representa un atraso y yo no voy a estar con una persona así ni siquiera. Quiero que me salude. Tengo para decirte, mi hija, que Luis sí tiene futuro porque él quiere echar para adelante, está trabajando y supe que se va a poner a estudiar. Claro que... Tú eres la que está mal y no lo entiende. Claro que él va a echar para adelante, pero tú sabes cómo, en el motor, porque de otra forma no. Así que permiso y no me toques el tema. Hija, por Dios, tú no piensas cambiar. Esto es increíble, Dios mío. No, 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 pero de nuevo yo me topo contigo. Psss, mi amor. Psss, no me digas mi amor. Qué amor tuyo, gracias a Dios que no soy. Pero ¿por qué tú me dices eso? Fue en cuatro años que nosotros duramos juntos. ¿Tú crees que son pocos? Conociéndote, sabiendo las cosas que a ti te gustan y todo y como salíamos antes. Te pido un favor. No me recuerdes que yo duré cuatro años contigo porque de verdad que no sé cómo yo pude estar tanto tiempo de mi vida desperdiciándolo contigo. Pero yo también no entiendo cómo una persona puede durar tanto tiempo con alguien y que al final no sepa cómo tratarlo. Lo que pasa era que yo estaba ciega, pero pude viajar, conocer una nueva cultura, conocer gente positiva, con futuro. Y ahí me di cuenta que lo único que hice fue perder mi tiempo y lo que es pasado atrás se queda. Por eso no quiero que recuerdes eso y mucho menos que tú digas en la calle que tú estuviste conmigo. Porque no quiero que dañes mi nombre ni mi imagen tampoco. Mira, te voy a dejar tranquila. Tú puedes vivir la vida como desees. Al final nosotros no tenemos nada. Está bien. Lo único que quiero es que sepa que yo trabajo aquí y que estamos a las órdenes. Te voy a agradecer que me hayas dicho que trabajas aquí. Por eso ni piso este lugar. Tú sabes que yo te traje unos polochés muy exclusivos y no te lo voy a dar. Porque una gente como tú no puede usar esas marcas. Tú te imaginas, tú como un daño en este colmado sentado, qué ridículo te vieras. Es más, va a parecer que es falso donde no lo es. Así que me retiro, que te quede claro. Amor, ya estoy lista. Ya, mi amor. Bueno, lo importante es salir, darnos por lo menos un buen momento. Ya que tú eres trabajando siempre, yo lo mismo en el colmado. A veces uno no tiene el tiempo para uno compartir así. Pero tú te mereces lo mejor. Porque tú has sido una mujer que vale la pena. Y que de verdad me ha demostrado que me quiere. Y vamos a pasar un momento bien agradable. Aquí me dieron mi quincena. ¿Sabes? Me entregaron algo. No es mucho. Pero yo siempre trato de sacar algo para compartir. Y ya contigo lo que tú desees, sea comer, salir a tomar algo, disfrutar de un buen ambiente, que es lo que yo quiero. Podemos ir donde sea. Y si es contigo me voy a sentir bien. Bueno, mi amor. Entonces vamos a avanzar. Así que se lo haga muy tarde. ¿O no quiere ir conmigo? No. ¿Cómo va a ser? Claro. Solamente que quería volver a retomar esta rutina. Y si es contigo es mucho mejor. Bueno. Yo también. Tenía mucho que no salía así. Y va a ser un momento agradable. Bueno, pues vámonos. Amor, yo creo que así está bien. Podemos ir a comer ya. Bueno, sí. Sería bueno. Déjame pedirle la cuenta a la señora. A ver si... Vaya, vaya. Con que Luis tiene novia. Paola. Mi amor, tú no te puedes meter en eso porque tú fuiste que terminaste con él. ¿Y quién es ella? Ella es Paola. Es Mies. Pero tranquila, que esto nosotros lo vamos a resolver. Sí, tengo novia. Una pregunta. ¿Quién eres tú para estar humillándome donde yo nací, sustituyéndome con esta muchacha? Mira, déjame decirte algo. Yo lo primero es que no tengo nada contigo. Y lo segundo es que tengo una persona que sí vale la pena y que tiene que medir tus palabras antes de hablar. Mira, el que tiene que medir sus hechos eres tú. Deja de estar andando con mujeres por aquí o se te olvida que tú eres mi ex. ¿Y qué van a decir de mí? Además, tú y yo acordamos algo y recuerda que tú dijiste que no podía estar conmigo simplemente porque yo era una persona que no reunía las condiciones. Y déjame decirte que yo sí para ella los reúno porque es una persona que anda buscando a alguien para construir lo que tú no haces. En vez de buscar a una persona para construir, tú lo que andas es buscando a alguien que te dé bienestar que al final traiga otros resultados. Higa, por favor, ya vámonos, el tija sin permiso. Yo quiero saber, ¿cómo tú estás con un hombre así? Él no tiene dinero para mantenerte. Sea lo que sea, él me valora. Ay, mi amor, de valor no se vive en este tiempo. ¿Sabes qué? Yo mejor me retiro del lugar. ¿Para dónde tú vas, Luis? Me retiro porque lamentablemente la cosa no es tan bien y ya veo que tú no eres la persona que me corresponde. Me trata de mal y ahora mira de la manera como está y lamentablemente me retiro del lugar. Señora, aquí está su pago. Se puede quedar con la de vuelta, ya usted sabe. Gracias. Me la vas a pagar, ¿oíste? Pero ¿y qué es lo que te pasa a ti ahora? Porque tú dejaste a Luis y ahora te molesta que haga su vida. Mami, a una mujer como yo no se le puede humillar así. ¿O se te olvida que solo son dos meses que terminé con él y ya él anda figureando con otra chica? Pero es que yo no te entiendo. Tú me dijiste que no tenía futuro con él, que no lo quiera. ¿Te molesta que tenga una relación con otra persona? Claro que me molesta. Tanto que te lo dije, tanto que te lo dije. Él es un muchacho bueno de futuro y encontró a esa persona. Déjalo que sea feliz y tú fuiste el que lo dejaste. Tú tienes que... Dios mío. Así reaccionó esta joven cuando se dio cuenta que él ya tenía a alguien. De inmediato tomó represaria para hacerle entender que ella sí lo quería. Antes de tomar una decisión, tenemos que pensarlo muy bien. Porque quizás mañana será muy tarde. Si te gustó este video, no olvides en compartirlo. Bendiciones.